¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? ¿Cuándo se terminará la adolescencia? ¿Me quedará poco? Ya no te queda nada, Cristian. Sos un viejo. Nada que ver. Yo me siento igual que siempre. Cristian, ayer me invitaste a tomar té. Me diste galletitas de agua sola. A las 9 de la noche. No fuiste ni siquiera. Comiste las galletitas afuera de mi casa y te fuiste a la tuya de nuevo. Eso es re triste. Sí, eran las 9. Mi mamá me dijo que íbamos a cenar. Además, yo creo que cuando se termina la adolescencia hay un cambio. Como que te despertás un día y sabés que ya no sos más adolescente, ¿entendés? Deben avisarte. Alguien te avisa. Hoy se termina. Claro, vas al lado de los dientes y te dice, Cristian, no sos más adolescente. Ahora sos un adulto. Puede ser. Y no voy a venir más a dejarte plata cuando se te caigan los dientes. No, nene. Sos un adulto cuando querés ser adulto. Yo voy a tener reina, voy a seguir siendo una joven niña. Eso de los dientes es un re viaje. Porque primero te dan plata cuando se te caen y después vos tenés que pagar para que te devuelvan los dientes. ¿Entendés? Es verdad. Es feo. Es re irónico todo. No quiero que me pase eso. No quiero ser adulto. Quiero saber cuándo termina la adolescencia. ¿Y querés que vayamos a preguntarle a la gente qué piensas? Y bueno, no tengo otra cosa para hacer, así que vamos, vale. Dale. ¿Vamos? Buenas señores. Señora, cuéntame, ¿cuándo cree usted que termina la adolescencia? Y la adolescencia termina a partir de que, bueno, los chicos empiezan a tener más responsabilidades. ¿Qué puntos a favor o en contra cree que tiene la adolescencia? Ahora la adolescencia, bueno, a favor, qué sé yo, los chicos que tienen, estudian, que tienen alguna responsabilidad, por ahí trabajan, estudian. Y bueno, y están los otros chicos también que han tomado un mal camino, ¿no? Que no es favorable para nadie, ni para los padres, ni para las familias. ¿Qué recuerda usted de su adolescencia? ¿Tiene alguna anécdota que pueda contarnos? Bueno, recuerdo que no es como esta adolescencia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, desde muy chica tenía que trabajar. Siempre ayudaba a mis papás, ¿no? Terminé la primaria y después siempre ayudaba a mis papás. A mí eso fue mi adolescencia, más trabajar y estudiar. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, muchas gracias. 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 ¿Listo? Bueno, contame, ¿cuándo crees que empieza la adolescencia? ¿Y cuándo crees que termina? Creo que empieza a los 15 años Y que se termina a los 18 ¿Qué cosas positivas crees que tiene? ¿Y qué cosas negativas? Las positivas, que son más libres Disfrutar con tus amigos, salir, qué sé yo Después en las cosas negativas Que tenemos responsabilidad de todo eso ¿Qué cosas, vos sos adolescente todavía, pero qué cosas ¿Qué cosas podés contarnos? ¿Qué te gusta hacer en tu adolescencia? ¿De qué cosas disfrutás? ¿Qué cosas hacés? Sí, yo ando en skate, me junto con mi amigo Salgo a bailar, todo ¿Crees que las cosas van a cambiar cuando llegues a la adultez? Sí, sí, va a cambiar porque tengo la responsabilidad Tengo que manejarme con la facultad y eso Bueno, muchas gracias Bueno, contame, ¿cuándo crees vos que se termina la adolescencia? Eh, cuando se termina Ok, ¿qué puntos positivos y negativos rescatás de la adolescencia? Depende ¿De qué? En la adolescente Vamos a hablar un poco de vos ¿Qué puntos positivos y negativos rescatás de tu adolescencia? De mi adolescencia De rescato Que estuve contenido Que eso es importante para un adolescente Bueno, contame ahora ¿Alguna anécdota loca de la adolescencia que te acuerdes? Contable Que era... Me hacía el locochón, era rebelde ¿El locochón? Sí Bueno, muchas gracias, eh De nada ¿Qué fiega que tengo? Sí, yo también ¿Seguimos haciendo entrevistas? ¿Un toque? La gente está medio cansada igual Va, como que tiene ganas de estar tirada Sí, yo también me tiraría con ellos Pero vamos a hacer un par más y, no sé, vamos a tu casa a tomar un té Dale, vamos a casa a tomar un té después Bueno, señor, cuénteme ¿Cuándo cree usted que termina la adolescencia? ¿Te digo la verdad o...? ¿Te digo por lo menos? Y mira, yo tengo 35 y todavía no la dejé Seguimos todavía acá con la adolescencia No, calculo, mira, tengo una adolescente acá al lado mío de 17 años Vení yo ahí Vení De 17 años Calculo, voy a terminar ahí ¿Qué puntos cree que tiene positivos y negativos la adolescencia? ¿Y qué podría ser lo bueno? Que ya puedes pasar a ser mayor de edad Y tomar algunas propias decisiones que no pueden tomar cuando son chicos Pero... Por otro lado, estaría bueno seguir siendo chicos nomás ¿Qué cosas recuerda de su adolescencia o alguna anécdota para contar? Una cantidad de mi adolescencia son mis amigos Mejor adolescencia que esa no he tenido Todos Desde que lo conozco de la infancia de mis amigos a mi amigo hasta lo que tengo hoy en día Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, házete Hasta luego Hasta luego Muchísimas gracias Considero que la adolescencia termina en el momento de que el joven se va de la casa Y empieza a abastecerse solo Se obtiene una maduración psicológica Que uno madura psicológicamente para valerse por sí mismo ¿Qué puntos creen ustedes que tiene positivos y negativos la adolescencia? Positivos porque se encadena todo lo que es hormonal O sea, el niño deja de ser niño para empezar a convertirse en hombre Y comenzás a aprender cosas de diferentes maneras Muchas cosas en la adolescencia se aprenden a través de lo que es Entre ellos el dolor Porque todo genera el doble de sufrimiento para el adolescente Todo duele el doble O sea, te peleas con un amigo y es una crisis Porque te peleaste con tu amigo Justamente hablábamos de lo mismo O sea, de que uno cuando está en la adolescencia Tiene como un libertinaje Y suele accederse de esos límites Que después cuando uno va grande Se vuelve grande No tiene más esos límites Y un equivocarse Implica un quilombo importante en su vida Y una consecuencia Bueno, ¿y cómo recuerdan ustedes sus adolescencias? O sea, ¿qué anécdotas nos pueden contar? Yo cuando era adolescente A ver, si bien sigo siendo joven Cuando era más chica Me dedicaba mucho al deporte El deporte era fundamental Los amigos eran fundamentales Y salir el viernes y el sábado Era la ley La joda La ley era ser bello Sí, vivías de joda tomando No tenías así como En cuenta las cosas que te podían llegar a pasar Nosotros nos subíamos a cualquier auto A cosas así Cosas que ahora están pasando Tomás de cualquier vaso Sí, tomás de cualquier vaso Vas a la casa de alguien que no conoces Y te chupás la vida Y capaz que terminás tirado en cualquier lado Cosas que ahora Desde este punto de vista Ya siendo un poco más maduro No lo haría Bueno, muchísimas gracias No, está bien, gracias a ustedes Salud Es injusto que eso lo hagan mujeres Es re feminista eso ¿Esto es una mujer? No, pero tiene como 80 años ¿Es una mujer? Tiene como 80 años Cuando él vive la adolescencia Ni siquiera existía, ¿entendés? Sin ley Yo creo que la adolescencia Se termina cuando empezaron A tener responsabilidades Como tener una familia Cuidar a nuestro niño ¿Vos lo ves? ¿Cómo va a hablar de responsabilidades? Tiene 9 años ese pibe Ni siquiera llega a adolescencia Ni a pre-adolescencia a llegar Tiene razón, boludo Terminás en la primaria Viene siendo medio una miaba, ¿no? Ya los últimos años de primaria De sala de secundaria Es una miaba más grande Y después terminás Y es todo un ciclo Que no termina nunca Eso te pasa a vos, nada más Porque sos un antisocial Pero a mí me re gusta Segundo que están todos mis amigos No te invito más a mi casa No venís más a mi casa Recordamelo, por favor Che, ¿qué onda estos cereales? No los comes nunca vos, ¿qué? Están como hace dos meses, Cristian Se les tiene miedo a los adolescentes Y a ellos les falta una guiña No tenés jugo o algo así ¿Querés ir a ver? ¿Tornás comida en la ladera? Andá a fijarme Y voy a dejar ver esto Sí, yo cuando empecé a ser rebelde Era rebelde por rebelde Seguro que sí Pero después le encontré un sentido a la rebeldía No tuvo más el ser rebelde No la rebelde Canto, bailo, toco a la guitarra Mi corazón es un solar de luz Canto, bailo, toco a la guitarra Mi corazón es un solar de luz Canto, bailo, toco a la guitarra Mi corazón es un panal de luz Canto, bailo, toco a la guitarra Mi corazón es un panal de luz Se cae la luna, redonda papuda Al medio del pecho, el pasto me abunda Se toma su tiempo, la nube se traza Bernina sin pérlabos, dame mamasa La nalpa no tundra, el cabeza de balsa Después de hacer cito, te duele la panza Canto, bailo, toco a la guitarra Mi corazón es un catar de luz Canto, bailo, toco a la guitarra Mi corazón es un panal de luz Canto, bailo, toco a la guitarra Mi corazón es un panal de luz Esa tiene como 35 años Está jodiendo Ya está frío el mate Ya soy tonto Es tereré ¿Cómo va a estar caliente el tereré? Tomatelo, mira Cada verano que pasa menos te aguanto Pero esto es teleado, Cristian Más quejosa Me hace acordar a un amigo que yo tenía Emma se llamaba Se quejaba todo el tiempo, vos sabés Me querés matar, querido Me querés matar Vos te hiciste el comedor nuevo, ¿no? A ver cómo te quedó Ah, qué natural No, el mío no quedó tan bien Hace frío, ¿no? Viste que la vecina es una arrastrada Que anda con todos ahí Estás teniendo desde el otro día Pero si es verano, ¿cómo va a ser frío? Estamos en la vereda Otro verano acá Sin saber qué hacer Vos decís que ya no somos No tenemos ese espíritu de alincente Que teníamos antes ¿Cómo que no? Yo soy readolescente El otro día fui a la costa Y a hacer entrevistas Como cuando eras chico ¿Te acordás? Que íbamos Qué tiempos Mientras tanto Tomemos café Vamos adentro No hace frío aquí Vamos que tu mamá Nos debe estar esperando Vamos Muchas gracias